¡Adiós! Te han dado, déjala en el suelo, en el suelo ¡Vamos, sigues, sigues, sigues! ¡Adiós! Chupete y seguro, a la red ¡Vale, eliminado, azul! ¡Vale, que lo habéis machacado! ¡Venga, chupete y seguro, azul! ¡Chupete y seguro, los que vais detrás de la red! ¡Venga, muy bien! ¡Vale, se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Poner seguros! ¡Poner chupetes! ¡Pero pensamos que habíamos acabado! ¡Han ganado grises! ¡Chupete y seguro, hemos parado! ¡Ya! ¿Por qué habéis dicho chupete y seguro? ¡Chupete y seguro, yo he parado! ¿Qué lo ha dicho? ¡No ha habido nada! ¡Él ha dicho chupete y seguro! ¡He dicho chupete y seguro, pero lo repito 25.000 veces durante el juego! ¡Para los que salen! ¡Claro! ¡Claro! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Nos desluta! ¡Nos desluta!